Porque aquí, 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 aquí manda Jehová La iglesia del Señor está pidiendo fuego La iglesia del Señor está pidiendo fuego Mándalo, mándalo, mándalo que yo le espero Mándalo, mándalo, mándalo que yo le espero Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, 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 Mándalo que yo le espero, mándalo, mándalo, mándalo que yo le espero, lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en los callejones, aquí manda Jehová, porque aquí en los callejones, aquí manda Jehová. Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová, porque aquí, aquí, aquí manda Jehová, la iglesia de mi Dios, está pidiendo fuego, la iglesia del Señor, está pidiendo fuego.